El objetivo de esta reunión es ponernos en contacto con la universidad, con el rector. Transmitirle tanto la contadora Adriana Nazario como yo de poner a disposición la universidad para pelear lo que le corresponde a la universidad, ese refuerzo presupuestario que lo han dejado afuera. Fue algo medio arbitrario porque en la realidad nosotros nunca nos enteramos de cómo estaba distribuido los fondos. Sí sabíamos la existencia de la planilla, la famosa planilla B, pero no de la forma indiscrecional que hicieron la distribución. Pero ustedes aprobaron el presupuesto 2017, el proyecto. Sí, por supuesto que el presupuesto corresponde a todo lo que es la provincia de Córdoba, no solamente la universidad. Lo que pasa es que en la planilla B siempre estaba el monto total, pero no la distribución. Después las universidades, con el Consejo Interuniversitario Nacional, se ponían de acuerdo cuál era la distribución, que ya tienen un porcentaje histórico cada universidad y que de esta forma no se hizo. El objetivo entonces fue venir a explicar por qué se había votado en principio este proyecto. Sí, más que todo de poner en conocimiento todo, de que tengamos una comunicación fluida, que me parece que es lo mejor. Yo me puse a disposición de pelear ese refuerzo presupuestario, porque yo creo que por más que sea aprobado el presupuesto, puede haber un refuerzo presupuestario en el Cierro IV, lo vamos a pelear. Y también hablamos de todo un poco. ¿Estuvieron analizando los números finos de la situación concreta presupuestaria de nuestra universidad? Sí, analizamos todo. También lo deportivo, que también es importante, porque tiene una ciudad deportiva muy grande la universidad. Así que hablamos de todo. Proyectos para la universidad, bastante. ¿Y este compromiso de realizar distintas gestiones? ¿En qué instancias se van a realizar? ¿Hay posibilidad de hablar con algún representante para plantearle esta situación preocupante de la universidad? Sí, sí, ya vamos a hablar. Voy a hablar esta misma tarde con Carlos Caserio, que es el senador por Unión por Córdoba, manifestarle el descontento de la universidad nacional y ver qué posibilidad hay de trabajar para poder destrabar esta situación. Yo creo que es un poco difícil volver el presupuesto a diputados de nuevo, por una cuestión de la urgencia que hay, porque ya se termina el año legislativo. Pero como te decía recién, se puede lograr un refuerzo presupuestario para la universidad.